No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, yo de cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero olvidar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra Y hace rato que me extrañaba mi zamba para olvidar Mi zamba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Sabes mejor no hablar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, 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 llorando Llorando, 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 también olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra Y hace rato que me extrañaba mi zamba para olvidar ¡Gracias!